Continuamos con Extremo, Extremo, gracias por la sintonía. Miren como yo lo veo. Para mí, yo creo que la bendición más grande que puede existir en la tierra es cuando un pueblo completo te profesa amor, respeto y admiración. En este tiempo dicen, no, la bendición más grande del mundo es que te llenen la cartera de dinero. Yo no lo creo así. Yo creo que el maestro Cuco Baloy es un hombre bendecido de Dios porque tiene todo un pueblo de costa a costa que le admira, que les respeta y que lo ama. Me da mucho gusto saludarte, muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias, Michael. Que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo. Y le pido al que todo lo puede que me siga dando oportunidades como esta al llegar aquí a este lugar de tantos años, donde uno tiene tantos sueños, llegar a él con un nuevo sueño, pero con la realidad que tú explicas. Soy un hombre muy querido en el mundo. Colombia te enferma contigo, Colombia. Un respeto real. Yo soy una persona que no tengo nada más que el amor que la gente me profesa. Sí, sí, sí. La palabra de padre, esa es una palabra tan hermosa. Cuando se toca de este modo, al saludarme, me da esa gracia de que yo siento en el alma que de verdad se me quiere. Al llegar aquí a este lugar sagrado, vuelvo y repito, de tantos sueños, Recibo a un joven que me habla de la historia de cuando él me vio hace tantos años y él me cuenta algo que me sirve para fortalecer el mensaje que yo traigo en una canción. Revemente, ¿cómo fue la carrera de Cuco Baloy? Divinamente hermoso. Soy un hombre, y así lo digo, porque es mi orgullo. ¿En qué año tú comenzaste, maestro? ¿En qué año comenzó tu carrera? Sí, siempre he sido un músico. Eso es muy largo, maestro. Y yo te digo que a los 10 años de edad yo era el mejor tamborero que había. Oye, eso, Lorenzo. A los 10 años era el mejor tamborero. Tamborero que había en Managua, allá en San Miguel, donde yo... El mejor tamborero. El mejor, cuídate de eso. Y no es fácil decir que cuando se escuchaba un solo sonido, en el país en general, el pobre, el rico, el de mediano, era la música cubana. Ya yo había pasado la etapa de salir de San Miguel y estar en la ciudad capital. Voy a buscar un hermano mío que se llama Martín Baloy. Martín Baloy. Murió. Sí, sí, sí. Murió. Y entonces, vamos a hacer un dúo. Comencemos a cantar boleros. Sí, sí. En aquella época. Ayer Managua, ahí. Sí, lo que ahora le llaman bachata. Sí, sí, sí. Que a mí no me gusta porque el bolero era una cosa. Ahora la bachata también se... Se ha posicionado, ¿eh? No, y se baila así. Se baila así. Usted le decía en el oído a la muchachita con quien quería conquistar eso. Ay, 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 ay. Mira, mami, me quiero casar. Calla, calla. Allá al oído. Calla ahí, todo el oído, todo el oído. Al oído. Yo me quiero casar contigo, dame el sí. Y ella, porque en esa época no era fácil. No, no, no era tan simple, ¿no? No, ahora no. Ahora tú le dices, mira. Antes de decirle. No vamos a cenar esta noche. Nos fuimos. Había que llevar muchos papelitos. Sí, sí, sí. Y ser muy distinguido. Había un protocolo. Sí. Y entonces, Martín y yo me lo llevo para la ciudad capital. Y tocamos bolero. Pero yo al escuchar la música cubana de los compadres. Sí, de los compadres. Y eso se adueñó del país. Yo le dije a mi hermano, vamos. Voy a tratar de interpretar esa música. Y nos vamos por ahí. Que se llama son. Y no era fácil, mágico. Supongo yo. Porque ahora los dominicanos, donde quiera que tú ves, son los mejores merengueros. Los mejores salseros también. Sí. No voy a decirlo en general, pero de acuerdo a ese tiempo. Sí, sí. Sí. Y el hermano mío. Comenzamos a ensayar esa música de los compadres, que era una locura. La locura, sí. Y es un orgullo para mí decir que Yal Ferreira, un gran locutor que dirigía un programa de esta forma, de descubrimiento de artista. Yal Ferreira, nosotros hicimos el debut ahí. Y Yal Ferreira dijo, si en Cuba, si en Cuba están los compadres en la República Dominicana. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tenémoslos allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jardín hermoso! Recuerdos del pasado, una brillante, que fue la canción que hicimos en ese show. Sí. Y eso fue en el 1958, Más. ¡Ja, ja, ja! La última vez, o la penúltima vez, que yo vine a este lugar. Grandote. Grande, siempre ha sido, porque es el lugar que aleja los corazones a millones y millones de gente. Con ese tremendo trabajo que hacen todos ustedes aquí. Así es. Donde se encuentra Lorenzo, que habla de algo tan hermoso, que es la adolescencia de un niño. Y es donde está dirigido este tema. Entonces, mi amigo. ¡La tribu! Yo me decía, llegó la oportunidad que yo traigo al país un tema inclinado a que tú los escuches y los recibas con todo lo que tú puedas. Hazle llegar a este tema. Yo me encargo de llevárselo. Y estoy 100% seguro que el apoyo va a ser total del Grupo Telemix. Total. En el nombre de Dios. Qué bueno que me da la oportunidad de yo hablar de tanto que ha sido lo más difícil para mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo más difícil? Es lo más difícil porque se trata de la adolescencia de los niños y por eso me fascinó lo de Lorenzo. Ok, ok. Y es la época que tú viviste, que yo viví, que vivió Lorenzo. Y hoy me da un testimonio de lo que está en el mundo. Contundente. Y se trata lo más sencillo de los embarazos a nuestras niñas adolescentes. ¿Quieres que te diga? Sí, señor. La canción dice. Una chica adolescente en un lugar, en un edad muy temprano, Comenzó a proveer el sexo, locamente enamorada, de un novio que tenía la emoción. Sí, sí. Y un día la llegó a la casa y la chica adolescente le envió al novio, cuidado, y me deja embarazada. No quiero ser una más del grupo de niñas madres que andan por ahí conmigo y todavía no están criadas. Bueno, coño. Este es tu último tema. Sí. El pedacito que más me gusta de la canción. Sí, sí. Después de escuchar lo primero que dice. El día que llegue a ser madre, espero que sea en el buen tiempo que ella te encuentre graduada para que le sirva de ejemplo al hijo que llegará en este tiempo correcto y tú la madre orgullosa que todo lo hizo perfecto. Chicas adolescentes, con caritas bellas, tienen que gozar, pero con la regla. Excelente. ¿Ese fue un tema suelto que tú grabaste o es parte de una promoción que estabas haciendo? No, es un tema suelto que hice. Te inspiraste ahí. Sí, no, provocar. Excelente el tema. Por lo que yo estoy mirando en el mundo. Sí, claro. Yo vengo de criar. Yo tuve 14. Y los que... ¿14? Sí. Y los que llegaron porque he hecho mis relaciones con diferentes madres, algunas que han tenido hijos. Y la palabra más hermosa que yo recibo en este tiempo es cuando escucho papá. Este país tiene una figura y yo tengo que mencionarlo. Yo no sé, no me ha dado el permiso, pero esto es parte de mi sentimiento, del agradecimiento que yo siento que yo siento que me hace un homenaje y a mí me han hecho tantas cosas. Sí, eso es merecido. Y nunca había yo tenido la visita en un ensayo de quien ha hecho el homenaje. Yo soy un tipo agradecido, eso es lo que más me da vida. Y cuando estamos ensayando con Ramón, que era el líder de la agrupación, siento este abrazo y cuando me dicen, Coco, ese abrazo te lo está dando Pablo Ulloa. Ah, Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Defensor del pueblo, un hombre que puede ser mi nieto y yo siento ese amor. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Sí, sí, Pablo es un buen tipo. No, de verdad. Sí, sí, Pablo es un buen tipo. Y me abrazó y me tuvo abrazado y lloramos los dos. Entonces, esta diferencia de dar ese cariño, Pablo aprendió a lo mejor por su padre, lo que se llama Cuco Baloy. Y qué bueno que el pueblo tiene un defensor así. Sí, sí, sí. Gracias, presidente, por tener esa figura. Hermano Cuco, ¿cómo tú ves tu futuro como artista? ¿Qué tú sientes? ¿Cuáles son tus inquietudes? Entonces, estoy sintiendo en este tema que tú tienes toda tu capacidad de inspiración, toda tu capacidad creativa. Porque es que yo soy una inspiración, como lo acabo de decir. Eso es así. Yo soy el hombre, la gente puede verme como el más exigente, pero es que sin la disciplina, el amor y el, qué sé yo, el honor, el amor. Y el orden no se logra nada. Finalmente, Cuco, ¿cuándo la gente va a poder verte y disfrutarte? El Chino Méndez, ¿cuándo? Vamos a ver al maestro. Posiblemente en noviembre. En noviembre, posiblemente. Posiblemente en noviembre, en la República Dominicana. Ponte de pie, Cuco. Posiblemente en noviembre, la República Dominicana podrá disfrutar del maestro Cuco Valoy. Y para este país será una cosa tremenda.